Mi vida no tendría sentido si tú no hubieras aparecido en mi camino Por eso te amo, te amo en todo mi ser, te amo Por eso te amo, te amo en todo mi ser, te amo Tú eres Señor, el refugio donde se oculta mi alma Tú eres Señor, el tesoro escondido que al fin encontraron